Pues bien amigos, antes de comenzar, no lo suelo pedir mucho, pero si no estás suscrito y revisa que tengas las notificaciones activadas porque YouTube las desactiva por un error que tiene Entonces verifica para que te avise cada vez que se ve una actualización para tu Xiaomi, bastante importante Así es como ya lo vieron en el título, prepárense, bueno nos preparamos porque también tengo el 9S Que se nos vienen las versiones MIUI 13 para estos modelos, estos Redmi, que se supone que son muy populares, ¿no? Estos teléfonos si se vendieron y hablamos de en general la serie Redmi Note 9 Y pues ya se preparan para recibir MIUI 13 como pueden ver Empezamos desde el Redmi Note 9S que recibe la versión global estable 12.5.6 Supongo que será la penúltima para después recibir la versión MIUI 13 Y me comentaron que ya está liberada, la voy a probar en MIUI 9S para que vean como viene, si está mejor optimizado Y pues sería la penúltima antes de MIUI 13 Entonces bueno, mañana se les subo, yo creo que ese video lo estaré probando en este momento que ustedes están viendo Esta nueva versión El Redmi 9T también se libera la versión global estable 12.5.11 en este caso En fin, no son MIUI 13 de momento, son ya las penúltimas para prepararse a recibir MIUI 13 Después tenemos al Redmi Note 9 Pro en la versión de Europa 12.5.11 Y al Redmi Note 9 igual normal 12.5.6 Ya están más que listos para recibir la nueva versión, yo creo que en tanto la versión global Son las penúltimas para después ya actualizarse a la nueva versión, ya saben a lo que es MIUI 13 Una versión pues que creo que a pesar de que no tiene muchos cambios, he visto que mucha gente si la está esperando Entonces pues nada, ahí está, se los dejo para que este... Si no te ha llegado la actualización, en la descripción las puedes encontrar Ya puedes actualizar tu Xiaomi si tienes uno de estos obviamente Y preparándose para esta nueva versión Sin nada más que decir, es todo, dejen su like y nos vemos mañana Adiós ¡Gracias!